El problema es que cuando tú estás dentro de esa casa, como que no hay mucha distancia, ¿no? Es como, o sea... No, y ella sigue como insistiendo. Entonces, él cumplía años. ¿Qué hizo? Y entonces ella cogió y se puso un babydoll rojo y un lipstick rojo y una cosa. Y entonces se le tiró encima, le dio un beso, le puso la teta en la cara. ¡Un revolú! ¡Mío, señor! Y entonces se lo dijo a las otras nenas. Le dijo, bueno, no, pobre Gal. Un montón. Oye, y volvemos a lo mismo. O sea, yo voy a decir esto. O sea, el programa lo más seguro tú piensas que es montado y toda la vuelta. Mira, esto, esto para que sepas una cosa. Las instrucciones de esta gente es, ¡mátense! Yo pienso, yo, ok, no que sea montado, pero sí pienso que hay unas instrucciones, por ejemplo, por horas. O sea, como que a esta hora toca este tema. O sea, no necesariamente que les dicen qué decir, ni que hay un libreto, ni nada. Hostiga Lupillo. Yo, como que sé fuerte con esto. Yo creo que no hay nada de realidad cuando hay una cámara prendida. Y todo el mundo está puesto para llamar la atención. A lo que sea. Y en ese proceso vienen los roces y vienen las... Yo coincido, pero... Coincido, pero... Por más montado o por más libreteado que esté, nosotros que hemos estado en situaciones montadas, hay momentos que hemos estado en cosas montadas que nos molestamos de verdad porque la situación nos está quedando o como yo pensé o como yo quería. Yo estoy en el momento montado, donde estoy en el momento ahí en el calentón y digo, no, esto no me está gustando, pero tengo que seguir. Te voy a dar un ejemplo. Probablemente a Maripilín le dijeron, mira, tú sabes que sé intensa, sé cómo tú eres, va, vea, coa y tú. Pero lo más seguro, Lupillo no sabe esa instrucción. Exacto. Yo puedo creer esa. Para que corra como corre. Porque, o sea, Lupillo, o sea, Lupillo eso no se nota que realmente está actuado. Lupillo se nota que vamos a esto de verdad. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? O sea, y Maripilín, ustedes saben que Maripilín es muy mala actriz. Maripilín es una pésima actriz. Malísima. Y aquí... Ya fluye, ya fluye. O sea, ahí no se ve montado. O sea, ella está fluyendo, eso no está libreteado. Y es mala actriz. Maripilín es malísima. No, no, libreto no. Ahí no es libreto. No, 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 ahí no es... O sea, hay situaciones, resuélvanse. Breguen. Breguen, ¿entiendes? Entonces, dentro de la situación, pues... Mientras la cámara está grabando. Ahí, pues... Y con el billete que le pagan a cada uno de los integrantes que están ahí, porque, señores, espérense, hay un premio final. Sí. Pero ellos como quieran, todo el mundo gana dinero. Claro que les pagan, porque ellos detienen su vida por tres meses. ¿Cuál era el premio? ¿Cuál era el premio, usted, Pamela? 200 mil. 200 mil dólares. Incluso ella en una dice que no le importan los 200 mil porque ella tiene una casa de tres millones de dólares y lo alquiló porque se cansó de vivir ahí. Como roncando que tiene esa propiedad. Vamos a... Bueno, eso es cierto, gorillo. No, no, él tiene el apartamento en Miami. No, el apartamento lo tiene, pero que se cansó de vivir ahí. Ah, bueno, sí, no sé. Ah, bueno, vamos a escuchar a Maripini. Maripini, mi amor, ¿cómo tú te acuerdas? Cuéntame. Y yo me escucho y entonces en el cuarto dijo un comentario. Dejo un comentario y yo le digo, es que yo te bajo. ¿Usted cree que yo te bajo? Ay. Conmigo. Calla. Y a mí no me importan los 200 mil dólares porque yo tengo un apartamento de tres millones en Miami y lo tengo alquilado porque me cansé de vivir ahí. A ti te hace falta el dinero. ¿Y tú dijiste eso? No, la Maripini, no sé puto, calla. Sí. Súper haciéndose. Para sacarle más info para que siga hablando. Las nenas no es por nada, pero esas nenas están bien puestas para, tú sabes, para la hit. Yo creo que Maripini va a durar hasta el final porque si la sacan, pierde. O tú crees que le den dinero. Honestamente. ¿Pensé que la sacan antes? Hoy la van a nominar, pero depende full del público. O sea, si la salvan o no. Eso depende full del público, pero recuerda que hay otros públicos que están en su contra también. ¿Tú crees que realmente los votos de la gente importan cuando hay un ente que es el que crea problemas, que es el que todo el mundo lo ve y todo el mundo lo busca? Y te digo, yo creo que sí. Yo creo que no. No, pero escúchame. Yo pienso que sí, los votos son reales. Sí, pasa. Y sacan. Cool, ok. Pero. Que tome una decisión a base de esos votos. Pero, pero. Ah, que de repente en dos semanas ella vuelve a algo. Eso puede ser porque obviamente le hace falta ese factor al reality. Por eso mismo tú no vas a sacar el factor X del programa. Pero pienso que si los votos sí funcionan para sacar a alguien a que después la producción la traiga por otra cosa, puede ser. Aquí hay una persona que va a dar un detalle. Porque una de las menos famosas lo dijo que no se iba de la casa porque no tenía chavos para la multa. Parece que los multan. Sí se van. Sí se van. Había una boricua que el año pasado o sea que en la casa pasada se fue. Pero era porque parece y ella lo explicó. Era una influencer boricua que ella explicó que no pudo bregar con el encierro y la, o sea esta dinámica por más que sea para entretenimiento o lo que sea es una dinámica bien fuerte. Tú estás encerrado con una gente que tú no conoces sin nada de comunicación con el exterior. Cero. Yo no me coge. Y a Maripiel la han criticado mucho de cómo ella se le tira a Lupillo poniéndole los senos en la cara y todo esto. Hay un video donde se ve eso. Vamos a verlo para después leer varios de los comentarios de las personas que siguen este reality. Vamos. Adelante. Déjame darle un besito. Déjame darle un besito. Mira para allá. Mira ahora, mira ahora, mira ahora. Eh, a rayo. Me pegó los i a rayo. Y él se ha quedado mirando para donde le digo, ¿tú qué traes? Está ahí aquí un beso. Le digo, ¿qué traes ahí? Y me dice, es que Maripiel me dio un beso con la boca roja. Y le dije, pero sí te gusta. No, no te gusta. No, como que lo pillan. Y me dijo, ¿lo pillo? La neta, no, se me siento incómodo. Es muy a todo, va a ser muy linda, la neta. Eso no tiene nada, pero yo no quiero que se malinterprete afuera. Claro. O sea, que me sirva la comida y me la traiga hasta acá, pues eso tú dices, ah, este ya la clavó porque mira cómo lo está teniendo. No, y se pone celosillo y así. Hoy sí se pone muy celosa porque ayer una... A ella le hizo celo. Cuando bajó Tali, porque estaba muy feliz que Tali se salió. Porque, pues, sí entró Tali así como con una cultura que dices, tú qué pedo. Sí, yo con ella la verdad es que no puedo encajar porque la verdad es que... Entonces yo dije yo, pues qué bueno que se salió, ¿no? Dije, ah, la abracé y todo. Y pues, el abrazo es todo muy fuerte. Ahorita la neta la gente se anda... se anda mal Maripeli. O sea... Se anda muy histérica. Sí, es lo que yo le digo, yo le dije a Maripeli y es que... O sea, no, o sea, no. Y no, y hablar por ella no crees que sea... Bueno, no me animo. Yo siento que me van a atacar a mí. Yo les dije que esta mujer a los séptimos días iba a estar loca. Yo les dije a todos. Era entre las mías en el número 7. La mujer despechada es más peligrosa que una mujer despechada. Está muy... Que, by the way, hay una muchacha y es verdad, a mí me habían dicho esto, que en la segunda temporada, la segunda creo que es, creo que sí, estaba Niorca Marco y era la misma cuestión. La misma dinámica. Exacto. Rebultosa, agitadora. Ajá. La nominaron de la primera, la sacaron y bye. Y era lo mismo, o sea, era el factor este problemático y la cosa, esto y lo otro. O sea, que uno podría pensar lo que tú piensas, pero no, no, la sacaron. Maripili es una nena al lado de Niorca. Niorca, estaba el garo. A ver que Niorca Marco es mucho más fuerte que Maripili. Esa pelea, esa se te menta a la madre. La corta cara, la corta cara, la corta caray. Eso es así, bueno, hay personas que han escrito en este video que vimos ahora, dice que Lupillo se siente incómodo con Maripili, lo que le hace, eso no es acoso o solo aplica si es hombre a mujer. También escriben como que, qué asco, que en Telemundo romanticen el acoso de Maripili a Lupillo y que pinten a Lupillo como un caballero que no quiere hacer sentir más, señores, cuando en realidad se ha sentido incómodo con ella y por ahí para abajo, pa, pa, pa. Bueno, pues eso es cierto. Sí, eso es cierto porque, honestamente, si hubiera sido al revés que un hombre estuviera haciendo esto a cualquiera de las actrices que están dentro de esta casa, de los famosos, hoy... Lo hubiesen botado a las millas. No, sí, y básicamente los comentarios hubieran sido mucho más masivos. Le reímos la gracia a Maripili hacia el hombre, en este caso de mujer hacia el hombre y pues, si hubiera sido al revés estuvieran atacando al pana, pero full. Y la muchacha ahí le preguntó como a Lupillo, como que, pero, mano, a lo mejor si tú hablas con ella, ella le baja y le dice, hermano, que hablar con ella está complicado, pero a lo mejor sí habla con ella, no sé. ¿Tú crees que ella le salga con cosas? Si él trata de hablar con ella. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y yo creo que sí, bueno, ella tiene las instrucciones de tírala a Lupillo, va a seguir, hay que estar pendiente, Corillo, esa es la que hay Maripila dejándose sentir a Yoyiti. La gente va a estar pendiente a eso, a ver cómo ella reacciona con Lupillo, incluso también con el otro, con Gregorio Pernia, que también ella, también se le tiraba encima y todo esto. Pero ese sí es casado, ese sí es una complicadera. Bueno, vamos a ver lo que pasa a Yoyiti. Eso es así, papi. Eso es hoy. Sí, eso es hoy. Bueno, Coro, antes de irnos a la pausa, hace un rato, hace escasamente una hora, puse mi cuenta de Instagram, que a las 6 de la tarde de mi canal de YouTube, Molusco TV, tenía un anuncio que darle, así que estamos hablando de menos de un minuto, ese anuncio sube a través de mi canal de YouTube. Así que nada, a las 6 en punto va a estar disponible ese contenido en Molusco TV, mi canal de YouTube, un mensaje sumamente importante y lo único que puedo adelantarles aquí, para mí muy triste, para mí muy triste dentro de todo, pero nada, ahí la vida continúa y ahí les explico todo con lujo de detalle. ¡Gracias!